Buscando la oportunidad para una vida mejor Nos hacen cruzar fronteras por el sueño americano Con esfuerzo y corazón, si se puede mis paisanos ¡Y lloran en mi raza! A mis hermanos que han cruzado la frontera Con este canto yo los quiero saludar Dejaron lejos a los que tanto han querido Sé que es muy triste y que dan ganas de llorar Allá en el pueblo tristes quedaron sus padres Y sus hermanos que mucho van a extrañar Así es la vida del que vive en la pobreza De quien más quieres siempre te has de separar De mis paisanos me siento muy orgulloso Sean mexicanos o cualquier otra nación Luché a mi hermano por el sueño americano Y de esta patria que te sobra corazón Si esas fronteras que dividen las naciones Logras cruzarlas aunque seas un inlegal Luché a mi hermano por tus grandes ilusiones Y de los tuyos no te vayas a olvidar Querido hermano con mi canto te saludo Si es mexicano o extranjero por igual Te doy mi hermano y aquí tienes a un hermano Porque hace tiempo yo también fui un ilegal De mis paisanos me siento muy orgulloso Sean mexicanos o cualquier otra nación Luché a mi hermano por el sueño americano Dile esta patria que te sobra corazón